Hola amigos, bienvenidos al canal. Espero que se suscriban y le toquen a la campanita para mandarle los próximos videos, nuestras próximas grabaciones. Esta es música ranchera, música de campo, música para la gente de pueblo. Canciones bonitas, viejitas, pero bonitas. Y con esta melodía que se llama La eché en un carrito. Vengo a decirle a la que no me supo amar que ya no la quiero. Que la voy a abandonar, la eché en un carrito. Que la fueran a tirar, lejos, muy lejos. Donde no vaya a pestar, pero el orgullo es que yo no le dé drogar. Yo ya no la quiero, yo la voy a abandonar. Le hice un violín, un arpa y una guitarra. Para que se fuera, para que se fuera, su derrota a lamentar. Pero el orgullo es que yo no le dé drogar. Pero el orgullo es que yo no le dé drogar. Yo ya no la quiero, yo la voy a abandonar. Esos amores que nunca han sido sinceros. Sufren la desdicha y la terrible soledad. Le di un pasaporte, para que se fuera a pasear. Allá por el norte, allá se pueda quedar. Ojalá encuentre alguien que la sepa mal, para que no vuelva. Otra vez a molestar. No se olvide, suscríbase, denle a la campanita y le mandamos las próximas grabaciones. Gracias, que Dios los bendiga.